Medios locales reportaron la crecida de varios ríos ubicados en la costa Caribe Norte debido a las lluvias registradas en las últimas horas por el paso de la onda tropical más reciente. El río de Siunawas abajo y el río Guani, en su paso por el hormiguero, reportan que están intransitable, por lo que comunitarios llaman a la demás población a tener mucha precaución. Otro de los ríos que reportan crecida es en la comunidad Mungayo, ubicado en Siuna. Además, el río en el paso de Tikinari, en la costa Caribe Norte, y el río Tadasna, así como el río Coperna, están afectando la comunidad de Villanueva. Autoridades del Copred y Comupred brindaron información ante la crecida repentina del río escondido, donde de manera preventiva se evacuaron a 108 personas a casas solidarias y albergues. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, Ofena, pronostica más lluvias para las próximas horas y días, por los remanentes de la onda tropical y el acercamiento de una nueva. Número 9, la de un sistema de baja presión al sureste de Panamá, la onda tropical que sigue circulando sobre la parte del Caribe, desde la zona noreste hacia la zona sureste, y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones de lluvias, posibles de lluvias ligeras a moderadas, en horas de la mañana, desde el Caribe hacia la zona central, desde la zona central hacia el Pacífico, con posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde y parte de la noche. Para el día jueves, mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 9 sobre el Pacífico de México, mantenemos otra onda tropical circulando cerca de las Antillas Menores de Jamaica hacia el sur, un sistema de baja presión localizado entre Colombia y Panamá, y otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este jueves, esperamos pues algunas condiciones de lluvia fuerte entre la zona del Caribe hacia la zona central, durante el transcurso de la mañana al mediodía y en horas de mediodía hacia en horas de la tarde, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica desde la zona central hacia la zona del Pacífico. Al mismo tiempo, para el día viernes, mantenemos el acercamiento de esta onda tropical cerca de nuestras costas del Caribe nicaragüense, incluyendo al parte del Golfo de Honduras, y otra onda tropical circula del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este viernes, pues mantenemos condiciones de lluvia con tendencias de posibilidades fuertes en las zonas de Jalapa, Ciuna, Estelí, lluvias con tormenta eléctrica moderadas en la zona de Caragual hacia la zona del centro, y algunas lluvias en horas de la tarde y anoche en la zona del Pacífico con algunas posibles descargas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.